Un 16 de mayo de 1980, el sociólogo peruano Luis Heysen y Chaustegui fallece. Hoy lo recordamos con un trabajo de grado de la Facultad de Sociología. El recomendado de la semana es Parirás con dolor y más, una aproximación sociológica a la violencia obstétrica y ginecológica de Ileana Olivares Medina, disponible en el link apunto en la descripción. El estudio trabaja una de las tantas violencias que afectan a las mujeres física, emocional y psicológicamente y que es un tema relativamente nuevo para el feminismo y la sociedad en general, la violencia obstétrica, que ha sido una de las violencias de género que se ha mantenido y reproducido a lo largo del tiempo socialmente. Y para aprender más, te invitamos a leer Obstetric Violet, a new framework for identifying challenges to maternal health care in Argentina, disponible en los recursos multidisciplinarios del CRIMESTAN. Y eso fue todo por esta semana. No olvides darnos like, comentar, compartir y suscribirte para estar al día con toda nuestra compañía. Nos vemos el próximo día.